Justamente cuando el programa Elige Vivir Sano acaba de concluir su gira por el norte de nuestro país con cerca de 15.000 personas que participaron de estas jornadas de recreación, actividad física y comida sana además de mucha diversión, es que comienza la etapa sur de esta gran gira por el país. Y en una de las primeras ciudades en recibir este tour, en esta nueva etapa, es la comuna de San Antonio destacando que este tipo de actividades ya han reunido a más de 1.000 personas por jornada tomando como base los cuatro compromisos del programa. Comer sano, mover tu cuerpo, vivir al aire libre y disfrutar tu familia. El productor de la gira Felipe Sariego destacó que es el camión escenario el que encabeza esta gira y que cuenta con consultas nutricionales gratuitas, kinesiológicas, clases de cocina, show de magia que incentiva a los más pequeños, entretenidas animaciones y diversos juegos para que la familia en su conjunto pase un momento agradable. Bueno, lo que va a suceder en el paseo va a ser que básicamente nosotros instalamos este camión tenemos módulos para que las personas puedan jugar, para que puedan asistir a una consulta nutricional enfermeras van a estar hablando acerca de movimientos que se pueden hacer en la casa que no necesitan ir al gimnasio específicamente para poder hacer ejercicio les van a enseñar a comer mejor, con minutas, menú saludable y lo que queremos producir es un cambio en los hábitos alimenticios de las personas. Hay que destacar que las ciudades que ya han vivido esta experiencia de vida sana son Iquique, Arica, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Calama, Chañaral, Vallenar, Coquimbo, Copiapó, La Serena y San Felipe, contabilizando 12 ciudades que ya han recibido la gira Elige Vivir Sano. Además de estas ciudades del bloque norte de esta gira, el productor de la misma Felipe Sariego señaló que la actividad ya llegó durante esta semana a Valparaíso, el día 25 de octubre y Equilpue el día 26 para llegar este 29 al Paseo Bellamar de San Antonio donde estará desde las 11 de la mañana a las 14.30 horas. Vamos a estar más o menos desde las 9 y media montando a la 11, el camión debería estar funcionando hasta las 2 de la tarde y vamos a estar en el sector del Ajedrez donde está ahí en la plaza. El resto del itinerario de esta gira empieza en Rancagua el domingo 30 de octubre en San Fernando el día 31, en Talca el día 2 de noviembre, Linares el 3, Curicó el 4 y Chillán el 6 de noviembre concluyendo este largo tour por todo el país promoviendo las conductas saludables de tanto la alimentación como la actividad física al aire libre. Una iniciativa destacable desde el punto de vista de la importancia que tiene para nuestros hábitos y conductas tanto de alimentación como de actividad al aire libre y que tiene como claro objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros por el bien de nuestra propia salud.